La CEO acogió un acto conmemorativo del 8M en el que se hizo especial referencia a María Teresa Iriz, una pionera urensana que abrió camino a la igualdad, obteniendo el permiso de primera para conducción de camión en 1939, con el que realizaba el reparto de las gaseosas La Granja, entre otras actividades emprendedoras. Teresa, además de conducir, conocía perfectamente la mecánica de su camión Chevrolet, montaba y desmontaba el motor, arreglaba la caja de cambios y cambiaba las ruedas nuevas siempre que fuera necesario, tal como vemos aquí en la foto que parece que se está disponiendo a cambiar las ruedas del camión de reparto. Después de su Chevrolet, manejó un FIA 1100 de siete plazas y su último coche fue un 850, renovando el carnet de conducir en 1963 y conduciendo hasta avanzada edad en los años 80. La presidenta de la CEO también anunció que los próximos años, además de conmemorar a una figura histórica, se homenajeará a mujeres de hoy que forman parte de la sociedad urensana. En su intervención habló también de la necesidad de que existan iniciativas que reduzcan la brecha de género. En la CEO tenemos un gabinete técnico de igualdad y desde ese gabinete técnico de igualdad pues tratamos de defender y de luchar por todos los derechos de las mujeres, de luchar contra la brecha salarial, de conseguir la equidad, la diversidad y de que la mujer esté representada en todos los ámbitos de la sociedad y en todos los sectores.